Red Nacional de Pastoral Ecológica, Expoferia, aquí en el Colegio de la Arcesmana Lauritas, dentro del Congreso Eucarístico Internacional. Tenemos aquí en este momento con nosotros, Ana Belén, que participa del Movimiento Laudato Si, es la responsable aquí regional del trabajo que realiza. Bienvenida, Ana Belén. Muchas gracias, amigos de Sin Fronteras, es un gusto estar aquí con ustedes y participar de esta Expoferia tan bonita que ha sido hasta el momento. ¿Cuál es el trabajo que ustedes como jóvenes realizan en este Movimiento Laudato Si aquí en Ecuador? Bueno, primero como jóvenes ayudarnos a mantener la esperanza porque es muy difícil en esta generación que nos ha tocado enfrentar, sobre todo los principales impactos del cambio climático, de esta crisis, sequías, inundaciones, aumento del nivel del mar, si no es una ola de calor, es una ola del frío, todo eso nosotros como generación joven hemos tenido que enfrentar. Entonces, primero nos damos apoyo entre nosotros a través de las acciones que mantenemos, ya sean pequeñitas, hasta acciones de incidencia, como abogar por el cuidado de los ríos, por evitar la construcción de hidroeléctricas, que sigan creciendo el tema de las empresas de combustibles fósiles, etcétera. ¿Cuáles son los desafíos que ustedes encuentran en este trabajo? Bueno, creo que uno de los principales desafíos puede ser el tema de la indiferencia de las personas, incluso no yendo hasta grandes instancias como autoridades, sino también como nuestras familias, nuestros amigos, entonces ese es un gran desafío, y luego obviamente leyes que no respaldan a los defensores de derechos humanos, sino que más bien respaldan a las empresas que solo buscan el capital. Entonces, un desafío es toparnos contra esta cultura capitalista, colonialista, muchas veces racista, que pone el dinero por encima de las vidas humanas, y que a pesar de eso nosotros seguimos intentando, y a veces hasta arriesgando nuestras vidas. Claro. Un mensaje de esperanza para nuestros telespectadores, el trabajo para todo el movimiento Laudato Si, de la Repan, y en esta expoferia. Perfecto. Pienso que un mensaje es que aprovechemos el tiempo de la creación que justamente ahora estamos viviendo. Empezó el 1 de septiembre y va a acabar el 4 de octubre. Si quieren hacer acciones, si quieren tener recursos desde películas como guías de oración, pueden visitar el sitio web del tiempo de la creación, en Google lo ponen y aparece, y ahí van a encontrar recursos para todas las religiones, porque es un tiempo no solo católico, sino ecuménico, interreligioso, donde creyentes de todo el mundo nos sumamos para vivir y rezar por nuestra casa común. Muchísimas gracias, Ana Belén, por participar con nosotros aquí en la expoferia de la Red Nacional de Pastoral Ecológica. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias.